Hola, buenas a todos, nadie me presenta, me presento yo, soy Nico, creador de Calico Electrónico. Voy a dar esta charla, que va a ser cortita, ya tengo presión, nada más empezar, y yo presionado, hablo deprisa y me trabo, o sea, estáis jodidos. Pero bueno, es igual. Voy a intentar durante esta mini charla explicaros cómo nació Calico, voy a explicar cosas que nadie conocía hasta hoy. Voy a intentar enseñaros un poquito en el tiempo que tengo cómo funciona Flash, pero muy rapidito y cómo se anima un capítulo, más o menos. O sea, de aquí saldréis y podéis hacer vuestras propias series. No más que la competencia, cabrones, o sea, hacer animales, otra cosa, no superhéroes. Y por último, haremos el estreno global, antes de hablar con el colega, que no es mundial, es global, es el universal del segundo capítulo de la cuarta temporada, que arrancamos hace unos dos meses aproximadamente, arrancamos con el retorno de Calico, retorno a las temporadas clásicas, con sus tomas falsas, su cuarta temporada ya. Ya en breve alcanzamos a lo soprano. Y vamos a estrenar el segundo capítulo. El primero ya se estrenó y ya está en la web de calicoautónico.com. Y por aquí también se me escucha, ¿no? Vale, pues perfecto. Más cómodo. Mejor así. Mejor así. Pues eso, entonces voy a empezar desde el principio. Esto va a ser como las chicas de oro. Sicilia, 1965, no. Barcelona, no. Mejor todavía, Bilbao. Bilbao, 2001 aproximadamente. Yo trabajaba en Merlín Animación, una empresa de animación, que estaba diseñador y hacía una cosa rara que era animar con flash. Que la gente decía, ¿esto qué es? No, son dibujos feos para internet. Bueno, cabrones. Pero bueno, es lo que decían. Y de repente me viene un colega y me dice, mira, escucha lo que ha hecho Dani, un colega nuestro, un colega de Calimocho, debe haber litros y litros de Calimocho. Ahí son vascos, hacíamos esas cosas. Mira lo que ha hecho porque hace música. Bueno, claro, si un colega te viene y te dice, mira, un colega hace música, tú piensas, bueno, chunti, chunti, o el house que pongo las cuatro pistas y ya está. Me puso los cascos porque estamos en la empresa y me puso este tema. Lo voy a poner por aquí. Lo voy a poner por aquí. Lo voy a poner por aquí. cosa mala, dije, yo salgo a matar orcos, el abismo de Géme lo fumo yo solo, o sea, era increíble, dije, pero que esto, que lo ha hecho nuestro colega, el borracho este, como yo también, que ha hecho esto en su casa, me estás diciendo, ¿estamos locos? O sea, que sí, sí, que mola, que mola, digo, que mola, o sea, me quedo acojonado. Y en ese momento, en ese momento, digamos que es el primer momento caliente de cálico, es decir, la primera semillita para que nazca cálico, que en ese momento me queda así, dije, que yo ya empezaba a hacer cositas en flash, pero nada, una chorradita para cual, y yo tenía ya, empezaba a pensar en hacer algo, decía, si alguna vez hago algo, Dani va a poner la música. Y desde el primer capítulo de cálico hasta la fecha de hoy, Dani ha sido mi músico para absolutamente todo. Y solo puedo deciros que cualquier tema, cualquier cosa, yo primero la escucho sin la música, lo último que hago es dárselo para que le ponga la música a los FX, y no vale para nada. Bueno, algo sí que hago, pero que gana muchísimo y que uno no se da cuenta del valor que tiene la música, los FX de lo que hago, de lo que hace Dani, hasta que no está mal hecho. Si está bien hecho, parece como que es todo natural, pero, ostras, cuesta mucho y es un gran mérito. Este fue el primer momento de cálico, de que empezaba a nacer, más o menos, por así decirlo. Nos movemos de fecha, 2001, un añito así, Barcelona, comida familiar, y viene Manel Muzas, que es el primo de mi cuñada, y me dice, hombre, tú haces dibujitos, tal y cual, ah, pues mira, yo tengo una página web, se llama Electrónica Web, que nos está yendo bien, vendemos cositas, electrónicas, tal y cual, tú haces dibujitos y esas cosas, ¿no? Porque no me hace un banner. Y yo, ah, venga, así, me viene arriba y digo, ah, yo te hago un banner. Entonces ahí, digamos, que empezó a nacer otra pequeña unión y un poquito más de cálico. Y le hice concretamente este banner. En el avión dijeron, esto está de puta madre, tío. Mola mogollón, como es él. Él es, luego puso la voz a Muzamán, porque de ahí viene Muzas, Muzamán, Muzas, él es él y era así de grande también y era bastante más listo, pero igual de imponente. Dijo, hostia, pues vamos a hacer más cosas, ¿no? Y dice, pues yo, mira, ahora mismo tengo un problema en la tienda de Electrónica Web, que es que la gente, cuando hace un pedido, se pierde. Se pierde un poquillo, le pone la tarjeta aquí, no sé qué, no sé cuántos. A ver qué se te ocurra que podríamos hacer para que no, porque no se hemos dado cuenta que a mitad de camino la peña, a la mierda, y se pierde un poquito. Entonces dije, pues mira, voy a hacerte lo que por aquel entonces estaba muy de moda, que era una mascota virtual, un wizard. Me enseñaron la palabra wizard. Yo decía mascotita, muñecote. Y entonces hicimos unas pequeñas pruebas y ahora vais a ver las primeras pruebas de cálico Jack. Todavía no es cálico electrónico. Este es el segundo o tercer momento caliente, pero que aún no es cálico electrónico. Es cálico Jack Clarken de Superman, pues de cálico electrónico. Aquí hay una primera prueba del muñecote. Hola, aquí está. La idea era hacer, aquí ya tiene gorra, bueno, vamos bien. Era hacer una especie como de, como es una tienda electrónica, y yo con mi imaginación increíble dije, pues voy a hacer un tío ahí que esté como de lampista o algo así de virtual. Bueno, este era uno y por aquí había otro. Este ya tenía lo de soldar. Estaba el momento A antes de soldar, B soldando. Está bien colocado. Aquí ya se parece bastante a cálico. Entre los dos se podría hacer un cálico. Aquí primero tenía gafas de sol, más o menos, bueno, unas gafas, todo vacilón. Pero aquí ya se podría hacer entre los dos el cálico. Este tenía la gorra, este tenía la túnica esta que le puse. Bueno, pero finalmente, finalmente fue haciendo un freelance en el último, casi último momento caliente de cálico. Haciendo un freelance en el estudio Mariscal. Estaba haciendo los títulos de crédito del final de Easy, Easy. Supongo que me contagió un poco de la simplicidad de Mariscal, que parece que no, pero es muy bueno. Y ahí creé lo que es el personaje del primer cálico, que era así. Era como un pepino, pobrecito mío. Era como más alargado, pepinado. Era el primer cálico Jack. Y sí que, claro, es que como era un wizard, era algo chiquitito, tampoco lo podía complicar mucho. No tenía... Ah, aquí tenía orejas. Mira tú. No tenía pies. No tenía mucha complicación, claro. ¿Qué pasa? Que luego cuando ya creé la serie y lo hice más grande, pues soy muy vago y lo dejé igual. Dije, ya queda bien. Y eso es algo positivo, porque icónicamente es mucho más sencillo de recordar y de tenerlo presente. Y fue algo positivo para personaje. Bueno, al final le hice esa presentación de cómo hacer un pedido correctamente. Hola, yo soy Calico Jack, la mascota de Electrónica Web. Y voy a enseñarte cómo realizar un pedido correctamente. Sígueme. Era en flash, era interactivo, era un poco más mexicano que ahora. Hola, ¿qué tal? No sé qué, eso es cuanto. El sonido se oye mal, porque claro, tenía que estar todo comprimido y tal, pero bueno, aquí estaba. ¿Qué pasa? Tienes que darle a la flecha de arriba para continuar. Tenía que darle a la flecha y si no le das te va diciendo, dale a la flecha, que si no la cosa no rula. Ibas a explicar... A la flecha, dale a la flecha. Que sí. Bueno, le doy a la flecha. Le das a la flecha, entonces seguí, seguí explicando cosas. En primer lugar, elija el tipo de producto que deseas comprar en categorías. Seguía siendo un peñazo importante, pero oye, mira, había un muñeco por ahí moviéndose y quieras que no era algo más divertido. Bueno, vamos a cerrar esto. Y aquí nació Calico Jack, que aún no ha nacido Calico Electrónico. Fue a raíz de esto que el Electrónica Boy lo enseñó a todos sus registrados, 20.000, la gente le gustó. ¿Qué mola el muñeco? Tal y cual. Dice, oye, vamos a hacer algo más periódico. Que salga el muñeco anunciando la tarjeta no sé qué. Una semana dije... Le escuché y le decía yo, sí, sí, los cojones, voy a hacer lo que me dé la gana. Y en ese momento tenía muchas ganas de hacer una serie. Yo conocía a los Happy Tree Friends, conocía Puka Club y yo estaba con el gusanillo. Digo, yo quiero hacer una serie, yo quiero hacer una serie. Y se puede hacer. Me habían demostrado que con Flash se podía hacer una serie online. Tenía la capacidad de programa. Y dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un superhéroe, que es lo que tú necesitas ahora mismo. Que vaya electrónica, voy a cada capítulo, consiga algo para vencer al enemigo. Y efectivamente, aquí, por primera vez, en 2004, septiembre, octubre, nace Cálico Electrónico con este primer capítulo. Como es cortito, lo vamos a retomar. Los nostálgicos podéis llorar. ¡Ostia! ¡Va a caer una! ¡Va a caer una! ¿Eh? ¡Va a caer! 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 ¿Quieres abrir? ¡Ahora ya está! ¡Catán! ¡Oye, Matullón! ¡Sí! ¡Estoy aquí abajo! ¡Soy cálico electrónico! ¡Se te acabó el cachondeo! ¡Me diste con miro si te atreves, hombre! Hombre, te estoy esperando aquí, verás tú, que no sabes tú las ganas que te tengo. Métete, métete conmigo, anda, que me tienes frito. Te voy a dar de gorrazos hasta que saque brillo, hombre. Vente para aquí abajo, vente, ven, mírámelo. Me cago en tu hogar, ahora va a ver yo la que da. Electronica Web presenta el nuevo decodificador Codificón. Menudo perdón. Borrastero, esta ciudad no es bastante grande para ti, papi. Es que sepa que tú estás muy gordo, así que... ¡Cómete esto, Antonio! ¡Obé, obé, obé, obé! ¡Obé, obé, obé! Vamos a ver, sonido. Tranqueta. ¿Alguien me puede sacar de aquí o qué? Estás muy gordo tú, ¿eh? Alguien se ríe, le meto. Joder, ya. ¿Se puede saber que... Coño, el micro, vale. Pues bueno, esto es Calico Electrónico, el primer capítulo. Ahora os quiero enseñar un poquito, muy por encima... Voy a ponerme este micro, porque si no, no voy a poder hacer las dos cosas. Ahí, se me escucha, ¿no? Muy por encima, para que entendáis un poquito cómo se anima en Flash, aquí con el poco espacio que me deja, cómo se ha quedado esto cuadrado. Pero bueno, algo así muy rapidito y luego seguiremos viendo más cosas. Pero para explicar a los que no conozcáis cómo funciona Flash, de una manera muy sencilla, se podría decir que Flash te permite hacer, por ejemplo, este circulito. Ok. Aceptar. Darle un tiempo, un punto A y un punto B. Y en el punto B moverlo. Y tú dices, muévete. Y automáticamente, Flash te lo mueve. Tú dirás, coño, te lo anima todo. No, hombre, algo más tengo que hacer. ¿Vale? Y otra cosa que tenéis que saber de Flash es que esta cosa que está aquí, yo le puedo decir que a la de 10 frames, por ejemplo, cambie de color. Y en vez de ser rojo, sea verde. ¿Qué pasará? Que tendremos una pelota que se mueve y cada 10 frames va cambiando de color. Ya podéis ir a hacer series. Ya está. Ya lo habéis entendido. Quien la haya pillado ya puede salir de aquí con oficio. Vale, sabiendo esto, voy a enseñaros algunas cositas, algunos planitos de cálico. Lo primero que hay que hacer es hacer esos objetos, por así decirlo, esos simbolitos. Aquí lo tengo mejor. Esos simbolitos de cálico. Y aquí voy a enseñar cómo sería lo primero que hay que formar, que es el personaje tipo, que yo le llamo. Que es el personaje con turnaround. ¿Veis? Con todas las posiciones. Porque primero hay que crear todas las piezas. Es como el 3D, por así decirlo, que primero hay que modelar el personaje. Pues aquí en Flash lo primero que hay que hacer es todas sus piezas y todas sus posibilidades, sus posibles bocas, sus posibles ojos. ¿Vale? Hacemos lo que se dice, un turnaround. Y luego hacemos una librería de bocas. Ahí está. I, O, para el lipsync. Importante, el lipsync es cuadrar las bocas con el sonido, con la voz. Tener una librería bastante de ojos. Aquí, por ejemplo, diferentes ojos, enfadado, triste, de ojos, no hace falta tantos, pero bueno. Y manos, que es lo que más se usa. Y luego, pues, si tienes alguno en concreto, digamos, customizado, pues ya lo guardas. Aquí está arañado y de todo. Aquí está agujereado. Aquí está eructando, con la boca que le tiembla cuando eructa. Y aquí diferentes posturas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Porque así, de esta manera, teniendo de antemano una librería muy amplia con todas las partes, luego ya solo tienes que moverlo. ¿Qué he hecho con la pelotita derecha e izquierda? Pues luego lo haces con el Flash. Por ejemplo, voy a enseñar una mini animación de cálico. Vale, un momento. Aquí me lo pongo. Ahora sí. Vienen de puta madre. Por ejemplo, tengo aquí cálico. ¿Y qué pasa? También esto de derecha e izquierda y que dentro, lo importante que quiero que os quede es que dentro de cada símbolo que hacemos en Flash puedes hacer nuevas cosas. Yo le llamo, con otro alarde de ingenio, la técnica de la muñeca rusa, que dentro de cada animación puedes poner otra animación. Puedes tener a cálico andando derecha e izquierda y dentro de cálico andando derecha e izquierda, cálico hablando, parpadeando. Aquí tenemos a cálico que hace esto. Tres pedazos de pruebas. Tres pedazos de pruebas. Entonces entramos dentro, la primera muñeca rusa, entramos dentro donde tenemos el personaje dividido en capas. En cada capa pues hay una parte del cuerpo de cálico. ¿Vale? Y esto se mueve. Lo que habíamos hecho con la pelotita derecha e izquierda pues lo movemos, pero movemos diferentes cosas. Por ejemplo, en este caso, aquí. La mano solo hace... Aquí se ve. La mano haría esto. ¿Veis? Si juntamos todas las piezas, pues al final queda la animación dentro de la boca. ¿Y qué pasa? ¿Os acordáis la pelotita de colores que se cambiaba de colores? Pues aquí, en vez de pelotita de colores, son diferentes bocas. ¡Tres pedazos de pruebas! ¿Vale? Esa va dentro de la animación de la cabeza o del cuerpo. Ese va dentro de la escena. Y si queremos promover a cálico, mientras camina, mientras habla, mientras parpadea. Y así más o menos se puede animar un plano de cálico. Ahora voy a enseñar uno un poquito más complejo, para que veáis que tampoco es tan fácil, que algo de mérito tenemos. Este sería otro plano un poquito más complicado de cálico. Esto directamente ya, mi flash ya peta un poquito. Porque es... ¡Me cago en los conejos chinos! ¿Queréis darle aunque sea de rasquillo? Vale. Lo bueno de ahora es que lo exportamos a vídeo. Entonces, al exportarlo a vídeo, da igual que el flash no lo aguante, porque exportamos secuencia de imágenes y el vídeo sí que lo traga y sé que lo va bien. Pero para que veáis un ejemplo de cómo sería esto, aquí tenemos a Calico y a Ardorín pegando tiros en la moto del Pizzero, que es una moto que está... Para empezar, aquí hay diferentes capas. Y la capa de arriba, por ejemplo, está simplemente el humillo de la moto, que no se ve muy bien, pero es esto. Eh, bien, vuelve. El humillo de la moto. Bueno, en la capa de arriba, aquí. Que es animación tradicional. También vamos... Hay veces que hay que poner animación tradicional cuando la animación flash no lo permite. ¿Vale? Eso hace loop. Mientras ellos van en la moto, esto va a su puto rollo. Va sacando humo. Luego hay otra capa que es Calico encima de la moto. Pero es Calico encima de la moto que la moto da botes. Entonces, es la moto que da botes donde está Calico dentro. Pero también está Calico dentro, pero por ejemplo, también está la gorra. La gorra también se mueve, pero dentro de la gorra también tiene la visera. Que hace así por el viento. ¿Vale? ¿Qué pasa? Tenemos la visera que está dentro de la gorra, que está dentro de Calico, que está encima de la moto, que es la moto vibra, que es complicado. O sea, hay momentos en que coges y dices, adiós, abre la ventana y te tiras. Pero bueno, más o menos se anima así en flash y hasta aquí la clase práctica, porque si no aprendéis más de lo que deberíais y no me interesa. Vamos a seguir viendo cosas. Vamos a seguir viendo cosas también de cómo se anima. Pero por otro lado. El capítulo que hemos visto, el capítulo 1, recuerdo que tuvo 5.000 visitas. Y yo cuando lo vi en los porcentajes de la página tal y igual, dije 5.000 visitas, 5.000 personas viendo el capítulo en un mes. Pantallazo. Y yo digo, esto me lo guardo. Esto queda, me lo guardo ahí en la carpeta de mucha gente. Pero la cosa fue, digamos, que explotó un poquito. Sobre todo en el capítulo 5, en la historia de amor, la gente, eso de poner tetas y un muñeco superhéroe gordo, pues le gustó mucho y se expandió mucho y se creó el fenómeno. El último capítulo de la segunda temporada fueron 5.000 visitas, petó el servidor, ya no se podía contabilizar. Luego ya cuando apareció YouTube y los vídeos, bueno, una burrada, ¿vale? Lo que hizo que algunos personajes de Calico tomaran protagonismo. Porque, a ver, en Calico nosotros grabamos, animamos, siempre digo, a la americana. Es decir, primero grabamos los audios y sobre los audios hacemos el capítulo. Entonces, ¿qué pasa? Yo era humilde, yo estaba en una esquinita de un estudio de unos colegas animando. Y yo digo, voy a hacer el Calico. Esto, aquí viene el momento emprendedor y motivacional y todas esas cosas. Si yo lo he podido, vosotros también. Pero bueno, el caso. El caso es que algunos personajes, venía gente, doblaba, colegas. Oye, dobla el capítulo. Venía el Guti. Oye, lo hombre este, venga, grábalo, a ver qué tal. Y creer auténticos monstruos. Sin yo saberlo, aficionados, amateurs, como todos nosotros. Siempre digo que un gran respeto y gran devoción a los locutores profesionales. Pero es que a mí no me daba la pasta para contratarlos. Así que nosotros mismos nos lo teníamos que montar. Y uno de esos personajes que tomaron bastante protagonismo, que en principio eran secundarios, que nacieron de... Ahora se me escucha mejor. Que nacieron de un chiste personal entre los colegas, que siempre hacíamos la broma de cómo en las películas españolas, grandes dobladores de películas americanas, doblaban a los negratas de Harlem. Que era, joder, tío, joder. Era así. Dijimos, ¿por qué los doblan así, joder, hermano? Y en vez de fuck decían hermano. Y joder. Y era la broma que teníamos. La broma la puse en un capítulo, capítulo 4, el niño mutante de San Ildefonso, con un truco, voy a contar mi secreto, hay un programita de audio y le puedes poner el efecto helio. Eso me ha solucionado la vida. Le pones helio a cualquier grabación, cualquier cosa, y dices, no, está muy bien, ponle helio. Hostia, qué guay. Solucionado. Y nacieron los niños mutantes de San Ildefonso. ¿Qué pasó? Que cogieron tanto protagonismo, tanta fama, por así decirlo, y le gustó tanto a la gente, que apareció el primer spin-off. O sea, ya tenía hasta spin-off. Era en plan de, tú que no, ya tengo spin-off. Ah, perdón. Y hicimos un spin-off de los niños mutantes, que era para una marca de papel de fumar, que al final no pudo publicitarse, pero es otra historia. Y lo voy a enseñar, vamos a ver el capítulo, porque así también veremos otro proceso, porque os he enseñado un poquito cómo se anima, la pelotita que cambia de color, y ahora veremos algo más relacionado con la animación tradicional, que será story, animatic, trabajo de la Yots y tal. Vamos a ver el capítulo, que es los Tina's Mutant Brothers Agents, porque queríamos hacer un homenaje a las películas de James Bond. El papel de fumar era smoking paper. Hicimos, hice otro alarde de gran imaginación. Dije, pues los ponemos de smoking. Smoking, smoking. Me aplaudieron una vez. Y hicimos los Tina's Mutant Brothers Agents, también haciendo otro guiño, porque habrá gente que habrá visto el primero y habrá dicho, esto de principio, esto es el Batman, la serie de Batman, se ha copiado. No, yo hago homenajes. Yo no copio, hago homenajes a gente que me interesa. Y aquí también el nombre es un homenaje a las Tina's Mutant, un tartel, bueno, no sé cómo se dice. Pero al principio eran los Tina's Mutant Smoking Agents. Vino la marca y dijo, ¿a qué no podemos publicitar? Nos dije, bueno, pues los Brother Agents. Aplaudimos otra vez y lo vamos a ver. Venga, lo enseño. Había una vez tres macarrillas que no iban ni al colegio. ¿Fuiterico? ¿Chistas Vinta? Y Alarico. Los pide por banda y los apunté a la ESO. Y desde entonces llevan 15 años repitiendo cursos los muy cabrones. Pero no me importa porque ahora trabajan para mí como agentes secretos. Yo me llamo Nico y ellos son los... Teenage Mutant Brother Agents. El cálculo de la matriz inversa por el método de Gauss consiste en aplicar transformaciones... ¡Me cago en mi puta vida! ¡Qué susto! ¡Esa jodida al arma, por él! ¡Joder, tío! ¡Vengo a ir al baño! Vale, vale. ¡Joder! ¡Pues ya me estoy cagando con los mirlos! ¡Te voy al lavabo! ¡Ah, sí, sí! ¡Claro, claro! Pues yo, este... Me voy a zurrar a tu madre al lavabo. ¿Qué pasa? Sí, 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 sí. Muy bien. ¿Está bien, hermano? Sí, está bien. ¡Joder, vaya oscura! ¡Buenos días, mutantes! ¡Buenos días, Carlitos! ¿Para qué es el mechero, qué? ¡No me llaméis Carlitos, cabrones! ¡Soy Nico! ¡Nico! ¿Qué pasa, Charlie? ¡Carlitos! ¡Cachotos! Escuchad, mamones. Tenéis una misión que... ¡Mama, coño! ¡Vamos a la luz! ¡Ay, qué carácter tiene este niño! ¿De qué quiere el mocata? ¿De chope? A ver, un misterioso personaje ha aparecido en la ciudad. Como no sabíamos qué tramaba, mandamos a uno de nuestros mejores agentes a investigar. ¡Pero sí es Che Malgreña! Y así nos lo han devuelto. ¡La han dejado como un melón! ¡Vete al escolano! ¡Cállate el huevo! Desquijiedito perdito, sí. Pues nada, que vuestra misión consiste en infiltrarlos en su base secreta y averiguar sus planes. ¿Lo habéis entendido? ¿Qué pasa, Matilde? ¿Eh? ¡Joder, tíos! ¡Ya os lo decía yo! ¿Lo veis cómo nos está valgando nosotros? Ah, pero esto no es la tele. Se es Fernandisco, ¿no? Y nos ha tomado por culo, cabrones. Joder, hermano. Esa ventana está jodidamente alta, joder. No pases pena, hermana. Por suerte traje mi papel de fumar. Joder, hermano. No es momento para eso, joder. Pues a mí me parece una idea cojonuda. Joder, hermanos. No es lo que pensáis. Ya veréis cómo va de puta madre. Joder, tío. No es lo que pensáis. 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 Pero... ¿Pero dónde vais? ¿No veis qué es la cámara que está girada? Andame. De manera que colándose en mi cuartel general. Ah, ahora veréis. Joder, tío. Nos han brincado. No te preocupes, hermana. Que del humo ya no ocupo yo. Buen rollo submarino. Hostia, pero si son las grecas. Dale. Que estoy amándolo. Camenguillo. Reconozco que estoy impresionado. Habéis logrado llegar hasta aquí. No te jodas, tío. Pero si es el calvo de la lotería, joder. Sí, ja, ja. Pero si no lo sale ni en la tele este. Peño, un melón que habla. Ah, sí, soy yo. Durante años me han utilizado para repartir suerte. Y que recibo a cambio, nunca me han permitido hablar. Y luego cuando pasé de moda me ignoraron como si nada. Pero vive los calzos tan cerca. Repartiré calvicie por las calles para que todos sepan lo que es el calvo. Reinará el caos y el desastre. ¿Y quién me va a detener vosotros? Ja, 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 ja. ¿Entenderte? Sí, hermano. ¿Nosotros? Joder, tío. Tú flipas. No, hombre, no. Para nada, joder. Nuestras órdenes, mira, tío. Eran muy claras. Infiltraros en su jodida base secreta. Y descubrir sus planes. Ahora ya lo sabemos, ¿no? ¡Mollastra, venga! ¡Aire que chispea! ¿Qué? Pero, hombre... Mira, Melón, te lo voy a decir más que una vez. Con los dedos de la mano y los dedos de los pies, las penotas en la picha, todas suman 23. ¡Qué mierda! Pero no os vayáis, maldita sea. No podéis dejarme así. Me las voy a pagar a tu adjunta. ¡Venganza! Vamos a ver, sonido. Laqueta. ¿Lo quieres de pan con bimbo con chocolate? ¿O lo quieres de mortadela a la panteratosa? Me cago en mi puta vida. Cuando van condenadas en 90 horas de trabajo sociales por traficantes. Yo había sido una cosa en lo que yo había llegado a mandanquear por ahí. Pasar una cosa a la otra. De traerle, llevarle, no sé qué. Yo soy flip, por el flash, en un reloj. Y mirándolo ahora no es ponerle... ¡Ay, la mierda, niño! Te voy a meter una hostia que va a hacer noche en el aire. ¿Quieres un frigo a pie? ¿Te apetece un prosquito, hijo? Te pongo unos esmas de la rana drogadita. Oye, ah, bueno, si son las grecas. Dale. A ver, una de tortilla. ¿Tortilla? Tortilla manda locamente. Pero no sé cómo te lo voy a decir. Sí. Bo, me voy a chorno. El girofónico. Maramor, no te vayas a... Otra vez, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Esto es una costumbre muy fea tuya, ¿eh? Siempre me dejas solo. Hijo de puta. ¿O prefieres un deno-nano? ¿O que te doy dos, tía? ¿O un nano-nino? ¿O un nino-neno? ¿O un no-nano? ¿O... Lo mismo no tiene hambre ya, ¿no? Muchas gracias. Pues vamos a ver, vamos a ver cositas así del proceso de creación de un capítulo. Este es de los pocos que hicimos cosas y todo guardadas, porque normalmente en los equipos que he trabajado siempre, tanto antes en Nicodemo, ahora en Nicochando, hacemos todo en el mismo sitio. Todo es el mismo que te hace un story, luego anima, luego diseña un personaje. Entonces, no tenemos que hacer trabajo, perder tiempo, que es muy preciado en Flash, en hacer un story muy detallado. Luego veréis el story, que es súper detallado, nada, algo muy sencillo. Y ni siquiera tampoco ya hacemos un trabajo sobre papel y ahora lo hacemos directamente sobre el ordenador con los lápices ópticos. Esto serían unos estudios del malo. También decir que en Flash tiene sus ventajas y sus desventajas. Un personaje demasiado estirado, demasiado humanoide, es mucho más complicado de mover de forma correcta, porque se notan más las piezas. Cuanto más pequeñito y pepón, pues mejor, porque es más compacto y puedes disimular mejor las piezas que forman el personaje que hemos visto antes. Son los primeros pocetos. Este estaba muy chulo, pero era demasiado estirado también. Total, diferentes colores. Bueno, aquí hicimos un montón de cosas porque había un cliente gordo, entonces hicimos un estudio de color. Aquí veis que hay una especie de soldado. Este capítulo lo que pasó es que nos teníamos que ceñir a un tiempo, porque normalmente siempre se nos va la olla. O sea, se me va la olla, empiezo, me vengo arriba y hacemos más de lo normal. Esto nos teníamos que ceñir a un tiempo, por lo que se eliminaron algunas escenas en las que entraban estos soldados. Entonces, digamos que ganó en ritmo y ganó, para mí, es uno de los capítulos más redondos, pero tuvimos que eliminar esas escenas por más que nos doliera. Estos eran unos estudios del personaje, del malo, unas fichitas y todo. Pues aquí esto fue muy profesional, hicimos las fichas, aquí podemos ver el SMK de smoking, que en principio sí que entraba, el malo definitivo, el malo anterior en un estudio de color, el colegio, que era el colegio del colega que lo dibujaba, era su cole de pequeño, la torre del malo, ahora animación al momento. Esto es flash. No, era con el smoking, sin el smoking, el profesor que no sale mucho pero tiene su momento de gloria aquí en las fichas, el soldado que definitivamente no pudo salir aquí atacando. Bueno, tenían sus fichitas, los de los taquillas o los tubos, todo muy profesional. ¿Qué más? Y aquí el story, lo que decía, el story, estas eran escenas eliminadas de cuando entraban dentro de la torre, después de trepar. ¿Qué pasa? Que era muy sencillo, o sea, era en plan de, oye, el que se cae, ¿quién es? ¿El rubio o el pelirrojo? El rubio, ya está. No había que, estabas ahí mismo, estaba al lado el que lo iba a dibujar, el que lo iba a animar, no hacía falta entrar en detalle ni colorear el story ni nada porque estábamos todos metidos en el mismo ajo. Era muy sencillo, era muy rápido. Esto era cuando entraban que decían, Dios mío, hermano, tenemos que acabar con ellos. Ah, pues mira, dejadme a mí, ya verás, ¿qué vas a hacer? Déjame a mí, que tengo papel. Dice, ahora nos fuma, momento para fumar un porro. Que no es eso, hermana, déjame, ya verás, sas, y los deja ciegos con el papel, se los tira a los ojos y los ciega. Luego aquí pasaba algo muy curioso que a mí siempre me ha llamado la atención, que cuando en una película o así alguien se pone a gritar, viene alguien y hace, cuc, y lo deja inconsciente el momento. Eso no tiene que ser tan fácil, así que lo puedes hacer con un palo, pero en este caso, este estaba gritando, rápido, cargároslo, que no dé la alarma. Entonces empieza a pegarle, pero el tío sigue gritando, pero acabar con él, que sigue gritando, que no, que sí, que venga, va, entre todos. Y el tío seguía gritando, seguía gritando y seguía gritando. No había manera de dejarlo inconsciente. Y aquí había otro momento, que es el momento cuando entran dentro del gas, que se quedan encerrados, que hicimos un chiste que dice, rápido, hermano, dame tu smoking, para taparse la nariz, y el otro, pues sí, le da el smoking. Chistes descartados por el ritmo, por todo lo que fuera que teníamos que hacer. Así hacíamos los stories. ¿Y qué pasa? Una vez que tenemos el story, con el audio que hemos grabado, como he dicho antes, anteriormente, se hace un animatic. El animatic servía, es como el capítulo en feo, porque se cogen las imágenes del story, los audios, sin la banda sonora ni la música todavía, y se montan. Se montan para ver el ritmo, para ver la duración, para ver si un chiste funciona o no funciona. Tienes ya una idea bastante más aproximada que no sobre papel, ¿vale? Y esto sería el animatic, que es el trabajo anterior. Había una vez tres macarrillas que no iban ni al colegio. A la rico. Chistas vinta. Tris inversa por el método de Gao. Aquí un profesor que no se parece en nada al final. ¡Me caras de puta vida! ¡Qué susto! ¡Es la jodida la arma, joder! Como veis, es un story súper precioso. Bueno, esto es el story. Entonces se monta primero el story. Así sabes si más o menos va a funcionar o no, si el ritmo va a ser el que tú quieres. En este caso nos permitió ajustarlo al tiempo que tenía que durar, que tenía que ser unos siete minutos. Y ya montas el capítulo a partir de ahí. De ahí sacamos los planos, los audios y ya se monta el capítulo. Esto es como se monta, así rapidito, porque ¿cómo voy de tiempo, Reyes? Acabando que gerundio. Bueno, pues ya vamos acabando. Esto se hizo en Nicodemo. En Nicodemo, como todos sabéis, se fue a la mierda. Dicho finamente, dicho en bruto, se fue inde... Bueno, ¿qué pasó? Que en el pozo de la bancarrota y todo esto, ahí andaba y con él, digamos, como si fuera un barco que se hunde, se hundía también la licencia de Cálico. Y hace como unos principios de año, Chema Alonso, que está por ahí también dando charlas, que parece que no, pero es una persona maja y agradable, junto a Informática 64 decidieron rescatarlo. Dijeron, ven aquí Cálico, flu, un gordo, venga. Y lo rescataron. Y luego me vinieron con el niño y me dijeron, toma tu niño, haz capítulos. Y entonces, desde el principio de año, y con la ayuda de ESET, los del antivirus, que voy a contar, que dijeron, ¿se puede patrocinar un capítulo? Que parecen vascos. No, uno, no, todos, lo patrocinamos. Entonces, patrocinaron toda la temporada, la cuarta temporada, los seis capítulos. Y hay un capítulo online, para los que no sepáis, no correr ahora, porque voy a poner capítulo, pero después os vais corriendo a ver el capítulo 1, que se estrenó ahora unos dos meses. Y aquí voy a enseñar este capítulo 2, Gentileza de ESET, de la mano de Informática 64, Chema Alonso y Nico Chan, que no me llames Nico Demo, llámame Nico Chan, que es el nuevo estudio. Y vamos a ver el capítulo 2, de la cuarta temporada de Cálico, que espero que os guste. Y con eso ya finalizaremos, luego haremos un montón de preguntas. Pero ya está, lo voy a enseñar. Apaga la luz. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Muzi. Qué vergüenza tengo. Un momento, ¿tú qué eres, chico o chica? ¿Eh? Bueno, la verdad es que me da lo mismo. La verdad es que no se está tan malamente aquí, en esta cuarta temporada, ¿eh? Ya te digo, don Ramón, y con este tolas estábusta aquí, en pequín y en pocón. ¡Eh, vosotros dos! ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué estáis fumando? ¡Oh, la menemérita! Yo me largo de aquí cagando piruta. ¡Eh, giro... ¿Eh? ¿Dónde está el giro trónico? Lo tengo yo, don Ramón, que te lo he mangao. Joder, que esta vez no me vas a dejar tirado como siempre. ¡Eh, giro trópico! Madre mía, Perchita, es que tú eres tonto hasta para hacer el dibujo, ni mago. Pero vamos a ver, Rafa, ¿Cómo puedes decir que el Hulk Hogan era más fuerte que el último que... ¡Sí, mi sargento! ¡El Hulk Hogan era el más masado de todos! ¡Neeh! Ni el Tereo de Waterpoint, ni el Emperador, ni la abuela... ¡La abuela! ¡Eso no me suena! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué haces? ¡Eh, hijo! ¡Estoy esperando el 38! ¿Qué es 38, Nick? ¡Eh, eh! ¡Hostia, qué perrico más canijo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¡El perrico se llama...! ¡Dangie! ¿Eh? ¿Dangie? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! Senta, aquí, chachi, que sí. ¿Me se escucha? ¿Se entra? ¡Papido, mis sargentos! ¡Déjelo! ¡Ya estamos a salvo! ¡Y el Julhogan le pegó con la silla la cabeza! ¡Eso no pega, mis sargento! ¡Eh! Mis sargentos... ¡Azó el agua! ¡Joder! ¡Apeón! Buenas tardes a todos, soy César Molón, de Happy Ducks. Hoy hablo de los bulldogs, de los bulldogs, de los bulldogs, y de los pequeños pequeños franceses. ¿Eh? ¿Que tengo el ramo pequeño? Mira, Robigú, que como te lo pongas en la espalda va a parecer un camión cisterna. ¿Me entiende? Ya ves que estos programas modernos... ¿Eh? ¡Ay, hombre! Ahora que me iba a poner a fregar. ¡Vamos, Dante! ¡Que hoy el bingo va a estar calentito! ¡Eh, señora mayor! Esperábamos a ver, abuela. A su edad ir robando furgón de blindados. No le da vergüenza. Anda, denme el dinerito que ya la acompaño yo a... ¿Eh? ¡Coño, un gremlin! No lo moje, ¿eh? ¿Cómo se llama el bicho? ¡Guismo! El bicho se llama... ¡Cate! ¡Hostia! Buen perro desmirriado de los cojones. A ver... Hola, Muzi. Necesita... Me pareció ver un lindo gatito. Rigolón, no. Malo. El rayo no se come. Caca. ¿Y este menino de dónde ha salido? Es el gato de mi tita Loli. Lo acaban de escapar y por eso está así de gordo. ¡Uy! Es que, desde que le han quitado las bolicas, que está de un sensible con su peso... Mira qué cosa. Anda, Muzi, dame algo para vencer a un perro canijo y chillón. ¿Qué rico, chillón? Ya lo tengo. Y... Electrónica web presenta... Los nuevos tapones de cera reforzada... Para resistir a los perros patada. ¡Eh, pareja de dos! ¡He vuelto y vengo preparado! Con esto podría aguantar hasta un concierto del mocaco. ¡Prega, papi, a ti, only way! ¡Eh, je, je! ¡Ladra, chucho, que no te escucho! ¡Ladra, chucho, que no te escucho! ¡Cállate! ¡A por la pula! ¡Ladra, chucho, que no te escucho! ¡Ladra, chucho! ¡Ya! Muzi, necesito algo más potente. ¡Hostia! ¡Me escuchas un maquinero! Muzi, no te rías, hombre. ¡Esto es serio! ¡Ay, qué me desolido! ¡Tigodun! ¡No! ¡Caca! ¡Caca! Oye, Muzi, ¿me dejas el gato gordo hasta un rato? ¡Ay, pero por qué yo no estoy gordo! ¡Yo soy un gatito bueno! ¡Eh, abuela! ¡Sáquate el traje de flamenca! ¡Anda, que vamos a bailar! ¡Ay, qué velo pesa que es la juventud! ¡Danger! ¡La cola! ¡Hm, áragas! ¡El ataque del gato, papá! ¡Se ha comido a mi danger! ¡Venganza! ¡Migodón de power! ¡Ya, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! 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 ¡El ataque final! ¡Ah! 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 Al final no se lo esperaba nadie, eh. Eh, no. If he puts up, he's happy, and if you better go into the touchdown. Seguro que no sé qué mierda acabo de decir, eh. Pero qué puta idea. ¡Que sí, mi sargento! ¡Que jujón! ¡Que sí, coño! Mira, freaking Nate, que como te lo metas por el culo, va a parecer un Frankfurt. Me pegó con la silla en la cabeza y echó dos trampas. ¡Oye! ¡Fort! ¡Fort! ¡Así, asomando la cabecita! ¡Brigipap, quiero salir en el APM! ¡Que como te abrace a mi rabo, va a parecer un koala subiendo a un árbol! ¡El ginecólogo! Mira, Willy Fo, que como te lo metas en la boca, va a tener que pedir auxilio a Pedro. ¡Pon la boca así como si fueras a beber! Y ahora, sobre todo, que a nadie se le ocurra cotillear ni en mi Facebook, ni en mi Google Plus, ni en mi Twitter. Toma la psicología inversa. ¡Aplausos! ¡Que baño de multitudes, Dios! ¡Que público más agradecido, más majo! Pues nada, solo muchas gracias por haber venido. Si me he pasado de la hora, lo siento mucho, me he equivocado, no lo volveré a hacer. Y nada, deciros que podéis seguir la serie en calicodetronico.com, que a partir de esta noche estará en la web, con las tiras de cálico también. Tiras de cálico, otro sueño cumplido. Y nada, que el que puede, yo soy la prueba, que incluso yo, queriendo, he podido hacer cosas como esta. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.